La temperatura está descendiendo, la temperatura, pero estamos acá para informarles de lo que sucedió hoy en el sur provincial. Contarles, hace un ratito recién salió el parte de prensa diario del Hospital Melchora Figueroa de Cornejo, en la cual nos dice que no hemos bajado la curva de contagios, sino que se mantiene. 58 casos positivos de COVID-19 en la jornada del día de hoy. Hoy por la mañana era impresionante la cantidad de gente que fue a hacerse los testeos, fue a ver si sacarse la duda, si era positiva o negativa. Bueno, de todas esas personas, 58 dieron positivas en la jornada del día de hoy, un 17% de camas disponibles de la unidad de terapia intensiva. Pero no todas son malas noticias, porque en la jornada del día de hoy, después de tantas reuniones, después de tantos meses que pasaron, después de tantas tristezas de los trabajadores, hoy tienen una alegría. ¿Por qué? Porque estoy hablando de algo muy importante para Rosario de la Frontera, que es la empresa de agua mineral Palau, que ya tiene nueva concesión. Y en la jornada del día de hoy se pudo reinaugurar con la gente de Agrofruits, que es de Tucumán. Estuvieron presentes Diego de la Vega, Diego Anchorena y también Gonzalo Rodríguez, que son socios de esta empresa tucumana que está específicamente dedicada a cítricos y van a empezar a invertir, o ya empezaron a invertir en Rosario de la Frontera. Así que es algo muy importante. En la jornada del día de hoy se llevó a cabo este acto, donde fue algo significativo para los empleados, más de 35 empleados rosarinos, con la posibilidad de que se amplíe este margen, obviamente, en la temporada. Le parece, compañeros, que vayamos a compartir las notas que tuvimos la posibilidad de hacer, tanto al senador Javier Mónico, representando al intendente de Rosario de la Frontera, que está en Buenos Aires, y también al ministro de la producción, Martín de los Ríos, quien se hizo presente. Escuchamos las notas. La verdad que con muchísimas expectativas, esperanzas, creo que es la palabra justa que define los pensamientos y las sensaciones que uno tiene el día de hoy, de que realmente esta empresa que se hace cargo del Agua Palau, le decía un poquito recién que los rosarinos le prestamos a partir de ahora nuestra empresa de Agua Palau, realmente puedan desarrollar todos sus proyectos, sus planes de negocio, y volver a escribir las páginas más doradas de esta empresa, de esta marca, de esta Agua Palau, que los rosarinos la sentimos tanto como propia, y que lamentablemente hace mucho tiempo no sabemos encontrar el desarrollo adecuado a esta firma, para que crezca, para que genere puestos de trabajo, sobre todo para los rosarinos, para que Rosario de la Frontera, a través de esta agua, pueda estar en toda Argentina y también en todo el mundo, ¿por qué no? Y también muy esperanzado de que este acto que hemos vivido hoy, de poner en funcionamiento una planta de agua, de producción, de embotellamiento, sea el primero de muchos lanzamientos vinculados a la industria que aspiramos a que se den en el corto plazo con nuestro parque industrial, ¿no? Teníamos acá la visita del Ministro, de Nicolás Avellaneda, funcionarios del Ministerio de la Producción, y realmente es el gran compromiso, es el gran proyecto que tenemos para que Rosario de la Frontera empiece de una vez por todas a mostrarse como una ciudad pujante, con compuesto de trabajo, con desarrollo en el sur de la provincia. Agradecido al compromiso de todos y cada uno de los que hemos puesto todo el cuero para refundar nuestras queridas Agua Palau, después de una etapa compleja sobre el final, con los trabajadores, con empresarios que todavía arriesgan e invierten en Salta y confían en la capacidad de esta gente y la potencialidad de nuestras aguas, con las autoridades municipales, que son fundamentales siempre que en su jurisdicción hay un emprendimiento que necesita que le facilitemos las cosas. Entre todos hemos logrado llegar a buen término, ¿no? Y hoy celebramos el relanzamiento de una empresa que se ha modernizado, que ha recibido mucha inversión que le faltaba y que estamos seguros que va a reposicionar esta identidad tan nuestra que son las Aguas Palau, tan salteña y tan buena, tan de excelente calidad, la va a reinsertar en el mundo entero, ¿no? Nuestras aguas tienen que estar en las góndolas de todo el mundo y estoy seguro que así va a ser, así que no podemos más que estar contentos en momentos de tanta, de tanta dificultad y complejidad. Ahí lo escuchábamos, tanto al senador que dijo algo muy fundamental, ¿no? Esperanza. La esperanza es lo último que se pierde y hoy los trabajadores del Agua Mineral Palau lo pudieron entender, pudieron saber y pueden estar seguros ahora de que la deuda se le va a pagar porque eran unos trabajadores que venían con una deuda realmente muy abultada. La empresa Agrofruits se va a hacer cargo de la deuda, es más, ya en algunos de los trabajadores ya se le está pagando, se ha hecho un buen arreglo y obviamente eso da esperanza para este tiempo de pandemia de tener por lo menos un trabajo seguro. Contento desde acá, desde el sur provincial con esta noticia, esperemos que las mejores aguas del mundo, como es el Agua Mineral Palau, pueda estar en las diferentes mesas de la República Argentina y por qué no soñar un poco más allá, como un día lo estuvo a nivel mundial también, o no, compañeros. Voy con una inquietud, no sé si para vos, Alex, o para mi compañero aquí, Néstor, en el piso, que tiene que ver por qué pasaron tantos empresarios por el Agua Palau y por qué esta empresa tiene sucesivos fracasos si es el mejor agua del mundo. Bueno, se la trasladamos a él la pregunta porque la debe tener mucho más clara que nosotros. ¿Qué pensás, Alex? Y pasaron muchas manos por ahí y se vino, empezó a venir un poco abajo lo que es el Agua Palau, no porque el agua no se vendía, sino porque estuvo en manos equivocadas. Hubo una concesión hace algunos años atrás nuevamente, una empresa que comenzó bien también, comenzó vendiendo, y después se olvidaron de pagar a los empleados, se olvidaron de pagar diversas cosas, no tenían para producir tampoco dentro de la empresa, y comenzó a venirse abajo una empresa emblemática. Hoy llega Agrofruits, que esperemos que por lo menos son chicos jóvenes que tienen muchísimas ganas de invertir y de renovar, y una de las palabras que dijo Diego de la Vega en su discurso es queremos poner a Agua Palau en el lugar que se merece, y obviamente eso genera aún más esperanza en la localidad de Rosario de la Frontera, porque si una empresa emblemática le va bien, empieza a reflotar el Agua Palau, va a haber también más puestos de trabajo para los rosarinos en estos momentos complicados que estamos viviendo.